Las molestias causadas durante las obras valieron la pena. En los últimos años apostamos a mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad, recuperando y creando nuevos espacios públicos. Este año seguiremos trabajando por una ciudad más accesible y disfrutable. Seguinos en nuestras redes para informarte sobre las obras. Montevideo Mejora. Más obras para tu ciudad. Intendencia de Montevideo.